Bien, hola, ¿qué tal? A todos los madridistas, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos a hablar de Fabián Ruiz, hace tiempo no hablábamos de él, volvemos a hablar, es un jugador español que están ofreciéndole al Real Madrid este fichaje, le están llamando a sus agentes a ver si les interesa su fichaje debido a que le queda un año de contrato, el Nápoles quiere sacar algo de dinero, están intentando venderlo y uno de los intentos de venta es el Real Madrid, pero claro, el Madrid se lo puede pensar porque a Ancelotti también le gusta, pero tenemos a Ceballos, si Ceballos no sale del Madrid, Fabián no va a venir, si se va a Ceballos, pues puede, puede que venga Fabián, es la duda que hay en el Real Madrid, tampoco costaría mucho dinero, como mucho, 40 millones como mucho, es un jugador de 26 años aproximadamente, repito, un año de contrato, así que bueno, en el puesto de medio centro como suplente, creo que puede ser una buena acción, si se va a Ceballos, es verdad que si no se va a Ceballos, este fichaje no tendría mucho sentido porque se parecen un poco en la forma de jugar, un poco así de creación de juego, así que bueno, veremos porque el Nápoles lo quiere vender, veremos a qué equipo va y el Madrid es una de las grandes ofertas, pero bueno, todo depende un poco del tema de Ceballos.